Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Host Magic El día de hoy damos comienzo a nuestro canal, a esta alternativa pues que les habíamos comentado A este espacio que hicimos los días viernes, entonces hoy vamos a comenzar Entonces lo primero que vamos a hacer es aprender como activar las energías en nuestro hogar Y eso lo vamos a hacer utilizando los objetos de nuestra casa y movimientos que nosotros les vamos a explicar Para activarla de una manera muy próspera, porque lo más importante es tener un hogar con armonía, prosperidad y mucha felicidad Lo primero que todo lo más importante es que debemos de organizar nuestra casa, mantenerla limpia para así empezar a activar nuestras energías Y recuerda cada tres semanas por lo menos correr las cosas un centímetro, entonces esos son los dos consejitos primeros Los primeros dos consejitos que les vamos a dar es como dice mi esposito, tener la casa muy organizada Otra cosa muy importante en esa organización es botar lo que no te sirve, si tienes ropa que no usas, si tienes ropa vieja Objetos, cosas que no se pongan a guardar chocherías, porque si no lo van a utilizar es mejor botarla Recuerda que lo que no se utiliza se llena de polvo, lama, cosas muy malucas y eso hace traer cositas negativas Entonces hace que no tengamos ese tipo de renovación que estamos buscando aquí los viernes en Host Magic Entonces ya teniendo esas dos pautas vamos a conocer nuestra... Damos inicio a nuestro canal Y vamos a conocer nuestra casa y los tips que les traemos para hoy Bueno, aquí nos vamos a ubicar primero en la entrada Entonces ahí donde está mi esposito, en la entrada de nuestra casa Y vamos a ubicar nuestro espejo a mano derecha ¿Por qué lo hacemos de esta manera? He visto errores muy notorios en cuanto a la ubicación del espejo Y muchas personas lo hacen en todo el frente de la puerta Esto no se va a hacer por qué Porque muchas veces también vienen cosas positivas para nosotros Y lo que hacemos es que esas energías se reboten Pero recuerden que la mano derecha de la puerta de entrada es la ubicación del espejo Las plantas, las plantas son una fuente vital Entonces las vamos a ubicar en toda la entrada de la casa Nosotros aquí las tenemos en la esquina al lado izquierdo Y como recomendación vamos a utilizar lo que son flores Para que boten todo ese aroma delicioso que ellas tienen Y en ese caso para que no digamos se ponga el agua súper fea a la de florero Vamos a aplicar un poquito de cloro Pero unas goticas, algo muy mínimo Para que ellas permanezcan ese olor tan delicioso que tienen Y ayuden a equilibrar las energías Y también vamos a utilizar lo que son de tierra Y esa vamos a hacerla en lo posible de hacer que sean redonditas de hoja redonda Como la que yo tengo aquí que es Millonaria La millonaria Entonces esa nos ayuda muchísimo porque es un símbolo de dinero Las otras que tenemos aquí ubicadas son muy bonitas Porque me gusta mucho el color amarillo Y recuerden que una de las cosas más importantes es tener muchas cosas color amarillo o dorado Y también como pueden ver aquí atrás tenemos la de la hoja de piña La de la hoja de piña es muy bonita y ayuda muchísimo porque la piña es dorada Y tiene un símbolo de prosperidad, abundancia, fortuna y dinero Entonces esas son las plantas que tenemos nosotros ubicadas Y en verdad es como una recomendación para que empecemos a equilibrar nuestras energías Si escuchan vamos a hablar sobre los sonajeros o los móviles Y el sonido que producen ayuda a absorber las energías tan dañinas que causan enfermedades Así que es muy bueno ubicarla en toda la entrada de nuestra casa Es supremamente importante que en toda la entrada de nuestra casa tengamos la foto con nuestro esposo Y muy importante sobre todo hacerlo en madera Que el marco sea de madera porque eso da un símbolo de fuerza y de unión Entonces recuerden si de pronto no tienen esposo o no tienen pareja Entonces que sea la foto de su hogar Si tienen hijos entonces la esposa, el esposo y los hijos Eso es muy importante porque simbólicamente hace que una pareja tenga mucha más harmonía en su hogar Los símbolos dorados son muy importantes en nuestra casa Recuerda que el dorado es fuerza, es prosperidad, abundancia, fortuna y dinero Entonces es muy importante tenerlos en tu hogar Nosotros como símbolos tenemos estas moneditas que son moneditas chinas Y también tenemos dos de narcoas que ahorita más adelante van a ver Y eso hace que haga como un equilibrio para la prosperidad de nuestra casa También es muy importante que los objetos de nuestra casa sean redondos Esto también tiene como el símbolo de la moneda Entonces es muy muy fuerte ese símbolo y ayuda a equilibrar las energías más que todo en la prosperidad Aquí haciendo como fuerza en este lado que estamos, aquí queda el baño de nuestra casa Bueno, lo más importante del baño, si lo ven acá al fondo Es que el baño siempre permanezca cerrado Nunca lo dejen abierto Y más la tapa de sanitario Estamos aquí en el área de estudio Acuérdense que los aromatizantes son muy importantes Y aquí no hay la excepción Para ayudarnos a concentrar, para ayudarnos a estabilizar Vamos a hacer como la parte de los ambientadores Y en este caso vamos a utilizar los granos de café Vamos a permanecer el lado donde vamos a estudiar Donde vamos a hacer nuestro trabajo muy organizado Recuerden siempre tener los cajones cerrados y muy bien organizados Nuestro escritorio limpio es muy primordial para que las energías fluyan correctamente Recuerden siempre en la entrada de cuarto Este es nuestro cuarto Entonces siempre en la entrada Ubicar un cuadro donde sea como un paisaje Donde fluya el agua, donde haya un sol Donde haya montañas, donde haya árboles Porque esa parte natural ayuda a equilibrar mucho nuestra energía Y mucho más antes de entrar a un lugar tan armonioso como es nuestra habitación Antes de entrar en nuestro cuarto Lo olvidaba y es que queda nuestro comedor Entonces en el comedor siempre hagan esto Vamos a utilizar en nuestro comedor este tipo de decoraciones Que nos ayudan muchísimo a traer la prosperidad y la abundancia Los granos son símbolo de que nunca nos va a faltar la comida Así que si no has visto cómo hice esta decoración Te invito para que mire la caja de información Y ahí voy a dejar el link en donde hice esta decoración Y en verdad es muy importante tenerla en nuestra casa y más en nuestro comedor En el que vamos a tener más o menos tres tips El primero es que la ubicación siempre tiene que estar en todo el frente de la puerta Entramos y la cabecera siempre tiene que estar apuntando a la puerta principal Así que nuestra cama está muy bien ubicada Si tu cama está ubicada al lado, digamos un ejemplo Que la cabecera estuviera al lado de ella y la cama estuviera recostada Estaría muy mal ubicada Porque esto hace que las energías no fluyan correctamente Entonces ese es el primer tip El segundo tip es con las sábanas o las fundas de nuestra alcova Nunca vamos a poner colores tan fuertes como es el... Bueno, el negro es el único que es permitido Porque el negro y el blanco ayudan a establecer las energías Saben lo del jean, lo bueno y lo malo Eso es muy bueno de ser dos colores Pero si eres una persona soltera Pero si eres una persona casada Los mejores colores para utilizar en las fundas o sábanas de nuestra alcova Es el color naranja porque atribuimos lo que es la prosperidad El color que es el color rojo para encender la pasión Y si quieres algo muy neutral para que toda la energía esté como muy pasiva Y muy tranquilizante en la cama o en tu hogar Utiliza mucho lo que son las sábanas o fundas blancas En la alcova no se puede tener nada de espejos Por nada tengan un espejo Y si lo tienen traten en la noche de taparlo ¿Por qué? Porque estos absorben energías negativas como positivas Y recuerden que todo lo que está en un espejo se rebota Ya sea para bien o ya sea para mal No son abuelos Traten de no sacarse de la cabeza que sean abuelos Simplemente hay que jugar con las buenas energías Porque la meditación es lo más bonito que puede haber Y no hay nada mejor que saberlas como canalizar Y dejarlas fluir de manera próspera Y que sea un beneficio activo para nosotros En la alcova nunca vayas a tener lo que son los aparatos electrónicos Como televisor, equipo, esas cosas porque son Interfieren con las energías de nosotros La mejor manera para cortar como esas energías Tan fuertes que tienen los aparatos electrónicos Es por la noche desenchufarlos Entonces eso es un buen tip Y trata de utilizarlo porque en verdad ¿A qué atribuye eso? De que estas cosas que te estamos diciendo El día de hoy ayudan a que las energías como que se equilibren Que manejan a una persona más alegre, más activa, más fuerte Con mucha fuerza Esas maneras de que muchas veces esas personas Digamos ahorita me tienen muy cansadas Tú las ves y duermen con el celular aquí pegado Eso hace que se desgaste Ellos atribuyen a que tú mantengas cansado Que mantengas como, ay, ¿sí? Como jeroso, como que, ay, como bajo de nota Eso atribuye a esto Entonces para esto son esos tips que hemos dado el día de hoy Y que en verdad esperamos que los utilice Y por último en la alcoba lo más importante son los aromatizantes Pero de eso hablaremos en otro tutorial ¿Qué aromatizante es bueno para tener aquí en tu alcoba? Bueno, esperamos que les haya gustado Que lo apliquen en sus hogares Para activar esas energías positivas Para que mantenga su casa con mucha moneda, felicidad Y sean unas personas muy prósperas Con muchas, no sé, como energías positivas Bueno, esas cosas bonitas que realmente valen la pena Entonces no se te olvide Suscribirte y estar siempre atentos a nuestro canal Bueno, esperamos que les haya gustado Y nos vemos en otro nuevo tutorial de Host Magic Que estén muy bien Chao Chao